Hola a todos chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Remedios y Salud. Muchas gracias por estar ahí, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir macerar romero en vino blanco para beneficios culinarios y medicinales. Romero la maceración de hierbas en líquidos es una técnica antigua que ha sido apreciada por sus beneficios culinarios y medicinales durante siglos. Antes que nada chicos recuerden que este es un video de información cualquier tratamiento que deseen aplicar consultar con su médico de cabecera. Aquí exploraremos por qué macerar romero en un frasco de vidrio con vino blanco es una práctica interesante y cómo puedes aprovechar esta infusión llena de sabor y propiedades saludables. La maceración de romero en vino blanco es una manera deliciosa de combinar los beneficios del romero con los del vino. Aquí te explicamos por qué deberías considerarlo. Sabor y aroma, la maceración realza el sabor y el aroma del romero. El vino blanco actúa como un solvente natural que extrae los aceites esenciales y los sabores de la hierba, creando una infusión con un perfil de sabor único y delicioso. El vino blanco, en moderación, contiene antioxidantes como el resveratrol que pueden ser beneficiosos para la salud cardiovascular. Al combinarlo con romero, puedes aumentar el potencial antioxidante de la infusión. Puedes usarla como base para salsas, aderezos de ensaladas o marinadas para carnes y aves. Agrega profundidad de sabor y un toque herbal a tus platos. La infusión de romero en vino blanco también se puede disfrutar como una bebida refrescante. Mezclada con agua con gasotónica y algunos cítricos, se convierte en un aperitivo aromático. Instrucciones para macerar romero en vino blanco. Lava y seca el romero fresco. Coloca las ramitas de romero en un frasco de vidrio limpio y seco. Vierte el vino blanco sobre el romero, asegurándote de cubrirlo por completo. Cierra bien el frasco y déjalo reposar en un lugar fresco y oscuro durante al menos una semana. Puedes probar la infusión después de este tiempo y decidir si deseas dejarla reposar más para intensificar el sabor. Filtra la infusión para eliminar el romero y transfiere el líquido a una botella limpia. Listo para usar en tus recetas o como bebida refrescante. Conclusión, la maceración es una técnica culinaria que permite crear infusiones llenas de sabor y beneficios. Macerar romero en vino blanco es una excelente manera de aprovechar las propiedades de esta hierba y mejorar tus creaciones culinarias. Ya sea para condimentar platos o disfrutarlo como bebida refrescante, la infusión de romero en vino blanco agrega un toque especial a tus experiencias gastronómicas. Pruébalo y me comentas. Si te ha gustado este vídeo de información, no olvides darle like y si deseas ver más contenido similar, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo vídeo que subimos. Nos vemos, pronto.